Muy buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto como siempre que nos estén acompañando en Informe 11 en donde queremos compartirles las más bellas e inspiradoras historias. Así es y comenzamos con Don Milton, un costarricense que adora sacar su nacional taboga porque cada vez que lo hace todo el mundo tiene que ver con él, le sacan fotos de ti, en videos y por supuesto llama muchísimo la atención de todos. Bueno y es que este carro fue creado aquí en nuestro país y circula en las calles desde 1970, así que fuimos a conversar con Milton y por supuesto a que nos mostrara su nacional taboga. Mi nombre es Milton Sánchez, les presento mi vehículo, es una joyita para mí, fue construido aquí en la ciudad de Heredia, por los años 1970, podemos dar una vuelta, si nos parece. Claro, vámonos. A capos del año 70 estaba yo estudiando Ingeniería Mecánica en la UCR y estaba llevando máquinas, herramientas y herramientas. Y digo, ¿por qué no hacer un chasis y una carrocería, montarle un motor que compré de un bus que vino de Estados Unidos? Y así poquito a poco, durante casi dos años, logré bajo mis manos, trabajando en máquinas, herramientas, taller de soldadura, logré esto que está aquí presente. Milton hizo ese vehículo inspirado en los modelos Hot Rock, que estaban de moda en Estados Unidos durante los años 60. Este vehículo es único en el país, incluso lo tiene registrado. Lo escribí como Fortaboga, Taboga porque es una finca de mis antepasados, está en Guanacaste, pero el registro no me quiso usar el Ford porque no es construido. Entonces me le dio la marca Sánchez Taboga, pero posteriormente solo había un Sánchez, un Carlos Sánchez en el país, entonces lo uniformaron a la marca nacional Taboga. Eso es de dónde viene el nombre. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó usted haciendo este vehículo? Prácticamente dos años. Comenzamos en el año 70, 1970, y se finalizó en 71, octubre, noviembre de 71. Yo le digo algo a usted, ¿este carro tiene que ver con toda la gente cuando usted lo saca? Es muy apreciado en la calle por lo raro, por lo diferente, a los chiquillos, aún a la gente mayor les hace mucha gracia. A veces me han dicho que es el carro de los Monsters, imagínese. ¿Qué les dices? No, 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 es el carro de los Sánchez. De manera, sí, sí, sí. Muy bien. Para Milton es un orgullo sacarlo para que la gente lo vea. Al fin y al cabo es el fruto de su ingenio y trabajo. Por eso afirma que no hay fortuna que lo haga vender su hermoso nacional Taboga. Milton, vamos a suponer, ¿verdad? A suponer que esta billetera que usted ve acá, que es la mía, está llena de billetes de 100 dólares. Vamos a suponer porque, vea, ahí siempre ando yo como la tabla del dulce, no ando ni en 5. Ni la Santa Lucía, la ayuda a uno. Pero bueno, vamos a imaginar que esto está lleno de billetes de 100 dólares. Y le digo, ¿en cuánto me vende usted este vehículo? No, no lo vendo. Nunca, jamás. ¿Por más dureza que usted la diutera? Por más dureza que usted la diutera. Además, el día que tenga que jalar la caja de la Tadul, que la jalen aquí en este carro. Sí, no, jamás, nunca. Muchas gracias por el rato. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. No es bien. Me llevo entonces estos millones de dólares que ando aquí. Exactamente. Gracias, Milton. Mucho gusto. Gracias, doctor. De veras que tiene con qué sentirse muy orgulloso. Un carro precioso, se ve que lo cuida mucho. Y bueno, una verdadera joya en todo el país. Y ahora vamos a conocer a don Rodrigo. Y es que Rodrigo es un médico especialista en adultos mayores. Solamente en adultos mayores. Qué bárbaro. Y es que se ha encargado de rehabilitar a muchísimas rocolas que reinaron en los salones de baile de antaño. Así es que nosotros trajimos su historia para que usted la conozca. No importan los kilómetros que haya que recorrer. Don Rodrigo tiene claro que lo más importante son sus pacientes. Por eso le acompañamos a una de sus tantas emergencias, esta vez en Grecia, a una verdadera adulta mayor. Todos por su trabajo le llaman el doctor de las rocolas en Costa Rica. Yo primero, muy joven, comencé estudiando radio, televisión y electrónica. También ese radio técnico. Y al cabo de ese tiempo me interesé mucho por estas máquinas porque yo las veía trabajando en los lugares. Inclusive yo vivía en Barrio México. Y yo bajando de calle 20 había un señor, por cierto, de nacionalidad panameña, que arreglaba estas máquinas en un garaje. Yo siempre pasaba y me interesaba y me quedaba viendo. Y cuando un día salió él, me dice, ¿le gusta esto, estas máquinas? Le digo, sí, claro. Por eso usted me verá siempre. Pásenme. ¿Usted quiere aprender algo? Y ahí fue un comienzo. Bueno, esta máquina tiene sus cosas muy interesantes porque es una máquina del año 54 al 56. Son más o menos las mismas que casi no varían en nada. De las más viejas del país. Sí, sí, de los más viejos que queda aquí en Costa Rica. Hubo más viejas pero se las llevaron de Costa Rica. Esta máquina me recuerda esto que dice Rocola, que es la marca, pronunciándolo así porque es rock, un guión y hola. No sé exactamente cómo se pronuncia pero la gente generalizó eso. Comenzó a verlas cuando las conocieron y ya dijeron, la Rocola, la Rocola. Después esta máquina tiene características que se ven, le saca el disco, lo toca, lo guarda, todo el sistema que ella hace se ve de frente. Tiene este programa aquí que... Aquí lo veo para poder probar las canciones. Para ver las canciones que llaman mucho la atención porque ya los otros son paneles así. Por más de 50 años, don Rodrigo se ha dedicado a darle mantenimiento a aquellas Rocolas que cuando estuvieron de moda le pusieron alegría a los centros nocturnos y salones del país. Largos recorridos que aún hace, muy feliz, llevando su herramienta y poniendo a sonarlas como en el pasado. Estas máquinas funcionaron bastantes años siempre en los negocios. Digamos, se quitaron un poco fue ya en los salones de baile porque aparecieron equipos grandes, discomóviles. Entonces, de los salones de baile prácticamente se fueron... Sí, sí las tenían, pero era una cosa así, adicional al baile. Pero en los bares sí funcionaron estas máquinas viejas hasta el año 2010. Yo las quiero como si fueran de la familia. Yo no solo las reparo por que me sirvan de sostén y eso, porque a mi edad yo las quiero demasiado. No sé hasta dónde poder llegar a verlas, si Dios me permite. Pero realmente es una máquina que yo aprecio enorme. Lo hago, una de las cosas más grandes es eso, que yo lo hago por eso. Don Rodrigo es una institución en el campo de la rocola, con una agudeza en sus manos y el conocimiento para darle vida a estas veteranas de los salones de baile. Y qué bueno saber que existen médicos así como Rodrigo, porque yo estoy segura que muchas personas, ya sea por colección, por gusto o lo que sea, tienen de repente una rocola en su restaurante, en su casa, qué sé yo, y poco conocemos, si no es que del todo no, de personas que se encarguen de repararlas, todas esas rocolas de antaño y, bueno, dejarlas como nuevas, impecables. Así que muchas gracias a don Rodrigo, que lo vemos también, que es un hombre muy apasionado, como él bien lo dice, no solamente su sustento, sino también una manera que él tiene para desestresarse, un hobby, una forma de vida de alguna manera. Así que nos complace mucho saber de la existencia de don Rodrigo y sabemos que ahora le van, como decimos popularmente, a llover clientes. Bueno, y deberíamos de juntar a don Rodrigo con don Paco, el personaje que les vamos a presentar, porque ahí donde lo van a ver es un verdadero amante del baile, tiene un espíritu muy jovial y una que otra pasión que Lucy les va a seguir contando. Bueno, es que le encanta, pero pasar bailoteando, pero tremendamente día, noche, a cualquier hora y está cumpliendo 91 años. Así que nos fuimos a acompañarlo, a celebrar con él estos 91 años y a que se lo presentamos. Sus días comienzan así. Don Francisco es un amante de los caballos y aún a sus 90 años lo sigue demostrando. Vive en barrio Mercedes de Atenas, tuvo seis hijos, fue agricultor y también policía. Paco, qué bonita que es la vida del campo, ¿verdad? Nada que ver con la ciudad. Sí, muy bonita y muy tranquila, mucho más tranquila que la ciudad. Pero yo me imagino que hace 90 años no era así. Ah, jamás. No, no. Había muchas montañas. Pero también me contaron que usted fue policía. Sí, sí, como unos 18 años, por ahí. Por ahí fue policía. ¿Y a dónde trabajaban? Primero estuve aquí en el barrio, solo, ahí estuve trabajando solo. Y hay muchas cosas que ahora no la va a hacer policía. Que era la mira de los desagües que tuvieron los desechos, los árboles que están ahí en la ronda, que descubrirlos para que venceda el sol. En todo Atenas nadie lo conoce por su nombre, sino como Don Paco. Es una persona muy querida en el lugar, tanto que los vecinos se tiraron a las calles para llevarle una sorpresa. Y es que a Don Paco le encanta bailar. Y por supuesto no había mujer que se resistiera ante sus movimientos. Todas queríamos bailar con él. A mí me contaron que usted una vez me operaron los ojos y así se fue a bailar. No, no, yo que no, yo no me acuerdo de eso. Ay, no se acuerda, oiga. Es que me voy a ir. Ustedes me dijeron, Paco se operó los ojos un día y así se fue a bailar. No, no, yo que va, no, no, mentira. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien como a los 15 años, está bien, 15, 15, 15, 15. ¿Me operaron? Sí, uno afuera. ¿Uno? Sí. Una maravilla porque son pocas las personas que ya quedan así, verdad, a estas edades y ahora uno ve la juventud tan amargada. Bueno, gracias a Dios ya yo voy por los mismos caminos. Celebramos no solo sus 91 años que cumplirá este 3 de marzo. También fue escogido por la municipalidad como uno de los personajes previos a la fiesta de los 50 años de cantonato. Y que ha sido todo un personaje para la comunidad, ha sido una persona que ha demostrado desde muy joven, verdad, con su profesión de policía y siempre ha aportado cosas positivas para la comunidad. Bueno, don Paco, nosotros aquí, de parte de todo el equipo de Informe 11, muchísimas gracias por la entrevista, porque fue un rato muy amén. Sí, le agradezco mucho a todos ustedes, porque son muy bien, lo hacen muy bien hecho, son muy bonitos. Y yo le agradezco a ustedes, yo soy de decir, bueno, más o menos a la campesina, ¿no? Sí, sí, la verdad estoy mucho. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, y que la siga pagando bien y cumpliendo muchos años, ¿no? Ay, ojalá. Bandido Don Paco, que tiene energía para rato, gracias por habernos invitado este año a ser, pues, más parte de su familia, de sus amigos, a ser ese grupo más grande y poder festejar con él esta fecha tan importante a la que, primero, no todos llegan. Segundo, no todos llegan tan bien como él está, que de verdad es envidiable la energía que tiene, una manera tan bonita de ver la vida que contagia a todos. Y yo creo que hay algo también que debemos de aprender de Don Paco, y es que hay que celebrar cada añito que Dios nos regala. Hay gente que ya, no sé, después de los 40, dice, ay, no, yo ya no digo cuántos cumplo, ni digo cuándo es mi cumpleaños. ¿Y por qué? Si esos son puras bendiciones. O que no lo diga, pero que lo celebre. Ah, sí, ah, sí, sí, por lo menos que lo celebre en grande, porque un año de vida, de verdad, que es un regalo de Dios, cuántas personas no llegaron a cumplir ese añito extra. Así que hay que celebrarlo en grande y, bueno, agarrar voladitos también de Don Paco. Pero bueno, ahora nos vamos a ir hasta San Ramón, ¿qué les parece? Vamos a conocer a uno de los personajes más queridos, o más querido por todos los moncheños. Así es, es muy común que si usted está transitando por las calles moncheñas, escuche un silbato. Y ya, si usted es de la zona, sabe que de seguro se trata de Don Ronulfo, el tráfico del pueblo. Desde muy temprano, Ronulfo se ha listo para trabajar. Está ansioso por ayudar a los demás. Su labor comienza con el sonido de un silbato. ¿Vas a caer de renovar? Es que yo me entrené en las rotondas de San José a capear los carros, porque aquí hay que ser locos, hay que ser suicidas, de todo, mezclar un poco. Parte D es eso, de caminar para atrás, caminar para adelante, y no descuidar un minuto el que viene aquí para ver en qué se le puede ayudar. ¿Para sacar o para renovar? Carro, moto, camión, moto, y ocupa moto. En un principio, el primer año fue algo tremendo, porque como que no me gustaba, soy honesto. Nunca me gustó este tipo de trabajo. Pero más sin embargo, el espíritu que Dios me dio, afortunadamente, pues para servir a la comunidad, inútil de mi parte no servirle. En medio del ir y venir de la gente y del movimiento de los vehículos, está la oficina de Ronulfo, quien hasta atiende un teléfono. Sí, ya le tenemos apartado el campo. Déjete venir, claro que sí, con mucho gusto. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué le dice la gente cuando lo ve con el teléfono aquí en media calle? Los niños ya están acostumbrados, como son 16 años de que tengo de fiel servicio, entonces, pues la gente más bien me admira. Ronulfo guía a la gente para que saque dictámenes médicos y hasta alquila motos en el centro de San Ramón. ¿Cuántos años les tiene de andar cuando se hace pito? Igual, 16 años. ¿Cuántos euros para usted, entonces? Es correcto, este lo protege a uno y le da bienestar económico, porque así llamo yo a los clientes, para salvarle la vida a él. Pero para este tráfico del pueblo, su labor va más allá de los intereses personales. Le encanta ayudar a los demás. Lo vi hablando con una gringa, ¿qué le estaba diciendo? Es que ella iba para la fortuna. Entonces, este, del poco de inglés que he aprendido, por ejemplo, don't worry, be happy. Por ejemplo, one moment please, listen, one block, right. Para ubicar a la persona de que vaya bien con, para San Carlos. A sus 63 años y con dos hijos, don Ronulfo, se define como un hombre 24-7, ya que por la noche también trabaja como guarda en la escuela local. Seguridad y vigilancia, modalidad dormilón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Modalidad dormilón. Que supuestamente, hasta las 12 de la noche hay chance de mantenerse despierto. Después de las 12 de la noche, un ojo abierto, uno cerrado. A Ronulfo le falta un año para pensionarse y por el momento seguirá en las calles de San Ramón, como el tráfico del pueblo. Me gusta esa filosofía de pensamiento de don Ronulfo. Se ve que hace su trabajo de una manera muy profesional, que se lo toma muy en serio. Ya vieron ustedes que hasta aprendió, por lo menos, lo básico del idioma inglés para comunicarse. También cuando tiene clientes ahí que no hablan español, poderlos guiar hacia su destino. Y sobre todo, está con un ojo abierto y otro cerrado. Porque hay más de un tráfico por ahí o un guarda de seguridad que le dice ¡Ay, sí, yo le cuido al carrito! ¿Verdad? Y uno se va y cuando llega uno hasta está tachado, ¿verdad? Así que vemos que no es el caso de don Ronulfo a quien lo felicitamos porque se le nota que se lo toma muy en serio su trabajo. Bueno, y vamos a hacer un corte, pero al volver conoceremos un personaje que es tan famoso que imagínense que la playita que le queda cerca lleva su sobrenombre. ¡Qué dichoso! ¡Tan es así! Bueno, vamos a ver de quién se trata. ¡Qué dicha que ustedes siguen con nosotros y comparten este día especial lleno de muchas historias! Y ahora les vamos a presentar a Don Modesto Vega. Y es que Don Modesto Vega dicen que es muy, muy, pero muy querido en donde vive, allá en Costa de Oro, en Guanacaste. Dicen que es muy popular, pero ¿por qué será? Eso se lo vamos a contar a continuación. Bueno, y es que efectivamente es tan famoso que la playa que le queda cerca de su casa lleva el sobrenombre con el cual se le conoce a él. ¿Quieren conocer cuál playa es, cuál sobrenombre y al famosísimo Modesto? Bueno, pues de inmediato se lo mostramos. Sus manos ya viejas no dejan de trabajar como lo hicieron siempre. Es la forma de mantenerse activo y sentirse útil. Modesto Vega es conocido como pollón en su comunidad Costa de Oro de Coyote, Guanacaste. Lo llaman así desde que una vez, mientras trabajaba en un barco, llevó un pollo grande para comerlo en el almuerzo. Y algún ingenioso creyó que era un sobrenombre bueno para él. Mientras presume de la calidad de las hamacas que elabora, comparte con su familia todas esas anécdotas que lo hacen un hombre de muchísima experiencia. Don Modesto, yo veo que usted no suelta esa hamaca. Ese es su tesoro, ¿verdad? Sí, este es mi tesoro. ¿Ese es el trabajo suyo siempre? Sí, no. Cuando yo trabajaba, trabajaba en el machete o en lo que fuera. Ahora que estoy operado, que yo no puedo trabajar, me dedico a hacer esto. ¿Pero hace cuánto empezó a hacer hamacas? Ah, no. Esto yo comencé a hacer. Esto no hago yo. Es que tenía la edad onceando. Pero eso no es fácil. Se le hace un enredo a uno. No, 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 no. Si usted tiene cuidado, no se le hace un enredo. Sí. Y lo aguantan a uno, ¿sí? ¿Eh? A un adulto. Mira, ahí está esa. Esa que está ahí puesta. Tiene cinco años, está ahí puesta. Ah, es fuerte entonces. Sí. Pero todo el mundo me habla bien aquí, me dicen. No me dicen, busque a Modesto, me dicen. Busque a Pollón, Pollón para arriba y Pollón para abajo. Ah, sí. Yo vine aquí a esta costa de la edad de 26 años. Y tengo 92. ¿Y de dónde venía? De Punta Arenas, yo soy puntalenense. ¿Y qué diantre se vino a hacer aquí? Yo vine a sacar tinta de mangle para las curtiémbres. Pollón hizo su vida entera en este pequeño y caluroso pueblo. Y aquí aprendió a trabajar para defenderse. ¿Cómo es la cosa? ¿A usted las nietas lo regañan cuando ve a una muchacha bonita, dice? Ah, sí. Mi hija, mi hija se pone brava conmigo. ¿Por qué? Porque dice que yo soy, porque yo como estoy capón, que no tengo testículos, dice que para qué me pongo ya alborotado, si mi espíritu es alegre. ¿Y si es alegre, es alegre? ¿Quién va a discutir eso? Claro, claro, claro. Como ella, tal vez ellas son espíritu muerto, ¿qué culpas tengo yo? ¿Por qué? Es que usted le eche el ojo a una muchacha cuando pasa una muchacha bonita. Ah, claro. ¿Usted cree que yo veo una mujer? Yo me alegro. Sí, por supuesto. No crea que porque estoy capón se me ha terminado el espíritu. No, el espíritu está vivo todavía. No, siempre con respeto, ¿verdad? Con respeto, exactamente. Y una cosa, ahora que está con el bordón en mano, ¿cómo que no me puede dar una muestrita del bailongo? ¿Cómo es que hable? Ah, yo le hacía aquí. Yo le hacía aquí. Yo le hago aquí a todos. Le hago... ¡Epa! ¡Ope! ¡Oh! Le hago... Toca la vida, toca la vida. Le hago... Está completamente seguro que la hermosa playa que tiene en su pueblo lleva el nombre de Poyón gracias a él. Y, por supuesto, eso lo hace sentir muy orgulloso. ¿Cómo se llama esta playa? Esta playa se llama... Costa de Oro, pero le dicen en la playa Poyón. ¿Y por qué le dicen playa Poyón? Porque como yo me creí aquí, yo mejor dicho vivo aquí. ¿Y a usted cómo le dicen? Solo Poyón, solo Poyón, solo Poyón. Aquí vienen los policías a buscar... A... 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 A tirar la orden de los huevos de tortugas. Y un día un policía me encontró con una casa de huevos y me dice... ¿Usted sabe qué es prohibido? Prohibido es que ande usted aquí. Usted tiene que cuidar la calle, no aquí. ¿Se engañó? Y entonces le digo, mire, yo soy yo de la playa, usted no tiene que venir a joderme aquí a la playa. De algo sí se preocupa Don Modesto cada vez que sostiene una conversación. De dejar muy claro que se siente con tanta energía como cuando era huililla. Decía de tener tan siquiera unos 40 años. ¿Para tirarse al agua? Yo trabajé mucho tiempo embarcado. Yo sí le tengo miedo al agua. Ah, sí, el agua es peligroso, el agua y el fuego es peligroso. Pero sabiéndolo trabajar, vive tranquilo usted. Yo trabajé aquí. Hagamos un trato usted y yo. Ajá. No nos metamos al agua, quedémonos viendo muchachas aquí. Ah, bueno, también. Pero que nadie lo sepa, solo usted y yo. Yo, ok, ok. Está bien. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y aquella que vaya. ¿Qué le parece? Ajá. Ajá, está bonita. Ajá. Un personaje guanacasteco cuya huella quedará para siempre. Y es que no es cualquiera, ¿verdad? Que tiene, ¿cómo se dice? El honor, el gusto, ¿sí? Yo diría en mi playa. De llevar el sobrenombre de esta playa. Aparte de que es un personaje muy querido, muy simpático y lleno de vida. Al cual teníamos que ir a conocer hasta Guanacaste. Y siempre que conocemos a estas personas, tenemos que agarrar tanto para nuestro saco. De verdad, de aprender un poquitito de este positivismo y esta forma de vida que utilizan con el día a día, ¿verdad? Desde las cosas más adversas y complicadas hasta las cosas más simples de la vida, le logran sacar el jugo absolutamente a todo. Bueno, y ahora vamos a presentarles a uno de los personajes deportivos más importantes de la zona de Dorotina. Bueno, él fue un portero de la primera división. Y no cualquier portero, él tuvo la oportunidad, como les decíamos, de ser parte de la primera división y jugar contra Pelé. Así que vamos a conocer su historia. Después de que nos agarró un aguacero bastante fuerte aquí en Dorotina, muy extraño, ¿verdad? En esta época pasamos muy amablemente aquí a la casa de Don Didier, que nos invitó. No solamente para pasar un ratito aquí divertido, ¿verdad? Que estábamos pues dejando que bajara un poco la lluvia, sino para también conocer su historia. Le acabo de ganar una partidita de Ron que hicimos, pero estoy seguro que Don Didier en realidad ha triunfado mucho, pero en el fútbol, ¿cierto, Don Didier? Bueno, sí, yo estuve años de gloria, del 64 al 85, por mi primera división, casi 20 años y el resto. Pues vamos a conocer mucho más de su historia futbolística, que son muchos años, y estoy seguro que en la casa mucha gente lo va a recordar con cariño, así que vamos a conocer la historia de Don Didier. Don Didier fue portero de primera división desde 1964 hasta el 87, una extensa carrera de triunfos y jugadas mágicas que vivió defendiendo los marcos del Municipal Punta Arenas, Barrio México, Buanacasteca, Liberia, San Miguel, refuerzo para el Zapriza y a la Liga Deportiva Alajuelense. Así como para el Municipal Limeño de El Salvador y Real de España, de Honduras. Don Didier, entonces me decía que esta es una fotografía muy importante. Ah, sí, porque cuando eso estaba el orión en la primera división, que ya no está, era un equipo de respeto. Este muchacho que lo estoy viendo aquí se llama Guido Peña, el otro se llama Milito Cortés, eran uno de los mejores jugadores que tenía el orión en aquellos años. Y aquí, el que estaba ahí arriba con el balón es el hijo de mi mamá. ¿Cuáles eran las características buenas que tenía por ti? Yo tenía todo, un poquito de todo. Yo era muy ágil, muy liviano. Y yo iba abajo, a cualquier lado. Y a cualquier lado iba arriba, a la izquierda o a la derecha. Tenía paña. Porque yo me gustó siempre que cuando yo nada que me agarraron de cerca, así a boca de arro, para agarrar las bolas, no soltarlas. Pero para este famoso portero de Orotina, hubo un partido que recuerda con cariño, cuando tuvo que reforzar al Zapriza, el 18 de febrero de 1972, cuando se enfrentó al Santos de Pelé, en su segunda visita al país. A los diez minutos, ya esta pelota perdía dos de cero. Dos goles muy malos que le hicieron a Chimil. Me dijo, realmente me asombró también, caliente de viernes. Nada, para adentro, la afición me estaba pidiendo el estadio, estaba hasta las Arguella. La afición me pedía. Digo, no, no, no puedo ir a calentar, de al rato estoy caliente a ver los dos goles que le están haciendo a Chimil. Y una vez me dio la boleta y fui de la presenta al árbitro y en ese momentito, cerca de dos o tres minutos, tiro libre. Hoy un problema de salud defecta poderosamente sus manos, pero su actitud es la mejor. Didier Gutiérrez, el portero de rotina, que jugó contra Pelé. Un gran campeón que hace orgulloso a su pueblo, en su momento a su equipo, por supuesto. Y qué bonito que nosotros, que tal vez no tuvimos la dicha de verlo en las canchas en sus épocas doradas, ahorita lo estemos viendo a él, a su legado. Y no es cualquiera el que tiene esa experiencia y esa anécdota de haber jugado con el mismísimo Pelé. O contra él, imagínese. Sí, contra Pelé, no es cualquiera, ¿verdad? Y vamos a seguir conociendo historias de personajes que nos inspiran, como es el caso de Don Juan. A él lo conocimos en el sector de Turrialba. Don Juan es un hombre bastante creativo que a raíz de la falta de trabajo, decidió empezar o emprender un oficio de repente, no sé si la palabra es poco conocido o poco común en la zona, tal vez. Así es, a sus 66 años y pese al desgaste de sus rodillas, se le conoce como el arenero del puente. Ustedes ya van a ver por qué. Este es el paisaje al que se enfrenta Don Juan todos los días. El río Reventazón es su patio, ya que vive junto a él. Y diariamente le saca el mejor provecho. Por necesidad, se convirtió en el arenero del pueblo del Bajo de la Angostura. Muy cerca de la entrada a la Suiza de Turrialba. Con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo, extrae diariamente la arena del río. Aquí no hay descanso. ¿Por qué se metió en esto usted? Sí, desgraciadamente por la necesidad. Ya yo estoy muy viejo. Va uno a pedir trabajo y le dicen, se quedan viéndolo ya al trabajo. Déjenme el número de teléfono para llamarlo. Porque van a decir, ¿qué va a servir ese viejo? Ya está muy viejo. ¿Toda la vida ha vivido usted aquí? Toda la vida. Tengo más de 50 años de vivir aquí. ¿Y la mejor época para sacar arena? Para el tiempo de lluvia. Los faveres uno bastante porque el río se sacude. Entonces, llena todos esos huecos que he hecho. No los he hecho el río, yo los he hecho a puro pico y pala. Pero ese me ha salvado porque me ha ido el sustento para mí y para mi familia. Desde muy temprano es usual verlo intentando llenar esos sacos con 100 kilos de arena. En promedio, extrae 3 metros de arena cada día. Es decir, 16 sacos. Don Juan, ¿y qué le dicen de la arenita? ¿Buena calidad? Muy buena calidad, sí, porque este río Reventazón en ese punto sí clasifica con la arenilla que arrastra, ¿verdad? Sí, es la gran salvada. Cuando hay llena y hay bastante arenita, ¿cuánto puedes traer de aquí una semana? ¿Cuántos saquitos? Puedo sacar 50 sacos por semana. Y a puro huevo, como decimos los chicos. Sí, es correcto, poniéndole duro de 5 de la tarde a 3 y media, a 2 y media. ¿De 5 de la mañana? Sí, depende de cómo se sienta uno, porque si está muy cansado hay que aflojar, ¿verdad? Aquí pasa todo el día. Subirlos al hombro hasta la entrada es lo más duro. Describe este turrialbeño. Quien sufre, desgaste en sus rodillas. Cada saco lo vende a 500 colones. Sin embargo, hay días que nadie le compra. Don Juan, usted se ha convertido muchas veces en un salvavidas, ¿por qué? Por motivo de este río, este río Reventazón, a pesar de que es tan lindo, antes la gente disfrutaba, hay muchos bañistas que han venido a bañar y a almorzar a la orilla del río Pueblo Fresco, ignorando a la gente que este río sueltan bombas de agua sin avisarle a nadie. Y por dicha, uno está aquí y inmediatamente le avisa a la gente, gente con chiquitos. Cuenta Don Juan que la mejor época del año para extraer arena es en invierno. Sin embargo, este turrialbeño anhela una pensión, ya que el trabajo es muy agotador. Ojalá que Don Juan logre tener esa pensión muy pronto. Y de alguna manera estas notas, estas historias nos sirven, nos funcionan para hacer un llamado de atención para muchos empleadores, porque es una realidad que vivimos en nuestro país. Ya vieron ustedes que Don Juan es un hombre de armas tomar, que tiene muchas ganas de trabajar. Y él mismo nos contó en su historia de que él llega, que, ah, sí, déjame su número de teléfono, que currículum. Y nunca lo llaman, ¿verdad? Y es una persona que tiene muchísimas ganas. Y yo estoy completamente segura que un colaborador, eso es lo que más importa, ¿verdad? Tener el deseo latente de hacer las cosas bien, de destacarse ante los demás y tener buena actitud. Y estamos seguros que es el caso de Don Juan. Así que ojalá logre obtener esa pensión pronto. O que alguien diga, bueno, yo veo en Don Juan una persona que me puede ayudar aquí en mi empresa y por eso lo voy a contratar. Así que le deseamos lo mejor. Bueno, y así como vimos a Don Juan con esa fuerza física, además de fuerza de voluntad, nos encontramos a una mujer en Guanacaste que es capaz de enfrentarse así de tú a tú en materia laboral que no cualquiera de nosotros podría realizar. Bueno, de hecho la encontramos ahí laburando entre unas cuadrillas, como le llaman profesionalmente, en el campo de la construcción y todo esto. Así que la encontramos en la montaña y no en cualquier montaña, en una montaña bastante empinada y quisimos conversar con ella y esto fue lo que nos contó. 112 hectáreas sembradas de pura teca. Es una empresa reforestadora ubicada acá en Coyote de Nandayure, Guanacaste. Y esta es la casa donde están los administradores. ¿A qué vinimos hasta esta casa? Pues vinimos para contarles la vida laboral de Cindy Espinosa. Cindy es una mujer cuya vida laboral me da vergüenza mencionar, porque trabaja el doble, el triple, cuatro veces infinitamente más que yo. Pero vale la pena conocerla, vamos. Llegar a su puesto de trabajo no es cosa fácil, porque la montaña es empinada y sumada al fuerte calor guanacasteco se torna difícil. Pero si ella lo hace todos los días, nosotros tendríamos que hacerlo también. Mientras avanzamos cuesta arriba, Cindy está metido de lleno en la montaña, despojando los terrenos de maleza y derribando lo que atente contra la siembra de teca, que dentro de 20 años estará lista para ser cortada por entero y enviarla a la India. Cindy es nacida en Coyote y su vida ha sido trabajo y más trabajo. Por eso envolverse en estas tareas no le asusta para nada. Ya llegamos al sitio donde Cindy fue enviada hoy con su cuadrilla. Ahora hay que llegar a lo más alto si queremos entrevistarla. ¡Cindy! 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 Cindy ¿Qué está haciendo usted aquí en Río? Trabajando. ¿Trabajando duro? Sí, gracias a Dios, sí. Pero con lo que cuesta llegar aquí. De verdad, es duro, sí. Llegar aquí cuesta mucho. ¿Hoy a qué hora llegó, por ejemplo? A las cinco y media de la mañana llegamos aquí. ¿Y hasta qué hora se queda? A las cuatro. Salimos, si Dios quiere. ¿Y dónde almuerza? Almuerzamos ahí abajo de un palo de sombra. ¿Usted ni está sudando? No, es que no sube. En el verano no sube, solo en el invierno no sube. ¿Qué le toca hacer aquí en esta montaña? Volar machete, de lo que me pongan a hacer, sí. ¿Pero cómo? Si usted es mujer. Ya, así es. Yo voy para cuatro años a trabajar aquí en esta empresa. Eso es precisamente lo que queremos mostrar de Cindy. No queremos discriminarla diciendo que es mujer. Al contrario, venimos a demostrar todo lo que puede hacer con un machete y una vara en su mano. Dice que miedo al trabajo jamás. No, no tiene miedo al trabajo para nada. En época de verano, ella ni suda. Pero en invierno, la maleza crece más y la humedad es más palpable. Por eso el desgaste en el trabajo de montaña es más fuerte. La verdad, Cindy, el grupo de hombres es un hombre más. No hay que quitarle nada. ¿Todo tipo de trabajo? Todo tipo de trabajo. Aquí en la finca ha hecho abono, machete, poda. Se la vio ahorita hasta con la sierra. ¿Le aburren los trabajos fáciles? Dice ella que le aburren los trabajos fáciles. A ella le gusta algo que le agite un poquito eso. Para tener libre un día de fin de semana, su horario se extiende hasta las cuatro. Es la mejor forma de reservar tiempo para la familia. Cindy, allí donde la ven, es madre de dos hijos, dos muchachos de 17 años aproximadamente. Eso vamos a confirmarlo con ella. Creo que está soltera por si a alguno le interesa. Pero el hombre que se case con ella, yo creo que tendría que trabajar muy fuerte. Cindy, ¿soltera? Soltera. Soltera. El hombre que se case con usted tiene que ser muy trabajador, diría yo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, tiene que ser bastante trabajador. ¿No creo que usted quiere un vago a la par suya? No, no, jamás. No se puede. ¿Son dos hijos los que tiene usted? ¿Hombres? No, la pareja. ¿Pareja? Sí, uno de 17 y otro de 20. ¿Estudia? Sí, estaban estudiando, pero salieron porque me quitaron hasta la beca y todo. ¿Quieren seguir los pasos suyos, trabajando duro? Seguir, sí, trabajando, que no quede adiós. ¿En qué se ha defendido usted toda la vida? Ya en esto, de los 13 años de trabajo, trabajé en Palo Arco, en Panamérica, trabajé 10 años, después trabajé en el campo y trabajé en la banistería y ahora estoy trabajando aquí. Si quiere, se quita el casco para que se refresque un poquito. Me contaron que en la banistería es buenísimo usted. Sí, también le hago. Sí. ¿La madera? La madera, sí. ¿Dónde he aprendido tanta cosa? Bueno, hay buenos patrones que cuando uno entra y les enseña muchas cosas. Las manos, ¿cómo las tienen? No, pero no tienen ni callos. ¿Usted cómo hace? No. Ni ampolla. No, no, si tengo callos aquí. ¿Cuál es el trabajo más fuerte? Debo la machata, el más duro, aquí. No, a ver las manos, ¿cómo las tienen? No, pero no tienen ni callos. ¿Usted no tiene ni ampolla? No, si tengo callos. Verá, yo le voy a traerle un muchacho para que le ayude a hacer su trabajo, para que no le resulte tan fuerte. En estos días se lo traigo. Y tal vez quien quite le resulte un buen pretendiente para que yo le mande a mano. ¿Usted cree? Yo lo creo. ¿No cree? Sí, sí, yo lo creo. Sí, puede ser. Le voy a decir una cosa, no es feo. No, puede ser, sí, sí. ¿Está bien? El galán. Ajá. Qué manera, ahora es divierto que llevo buen pretendiente, entonces. Ahí sí se la juega. Sí, sí, ahí me la juego. Cindy, mejor solita que mala acompañada. Siga como va, así emprendedora, pero al galán, no, 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 por favor, pero qué bárbara, la felicitamos. En serio que esto no es para cualquiera, usted tiene unas agallas impresionantes, no solo por ser mamá de esos muchachotes que ya nos dijo que son bastante grandes, sino por desempeñar este trabajo que requiere mucha fuerza física y por ende fuerza de voluntad. Siga adelante, la felicitamos. Y rompiendo esquemas, que uno tiene que hacer lo que le guste y para lo que es bueno. Y bueno, vamos a hacer un corte y cuando regresemos le vamos a mostrar todo lo que hay en una lechería, el mundo detrás de una lechería y vamos a hablar con un verdadero experto. Nati y yo no somos muy expertas en el tema, ya una vez lo enfrentamos y no nos fue nada bien, así que vamos a conocer a este experto y que nos cuente un poco de su forma de vida. ¿Cuándo regresemos del corte? El típico cuarentón que le encantan las chavitas. Y él es Fran, el típico veinteañero que le encantan las maduritas. Pues la verdad es que yo casi nunca salgo con nadie. ¿Con nadie de su edad? Paco es papá de Fran, aunque parezca lo contrario. ¡Acá estoy en el bañiles! ¡Sáquen las fotos! Así es la vida en 40 y 20. Sábados y domingos, 11 de la noche. Poner 11. Qué gusto saber que siguen con nosotros, amigos, y queremos compartirles más historias bellas, positivas e inspiradoras. Por eso vamos a conocer a Daniel Jiménez, un joven que nos invitó a conocer todo acerca de la actividad en una lechería. Bueno, y es que hay todo un mundo detrás de... Así que nos fuimos hasta la colonia de Toro Amarillo. Hasta allá nos fuimos para conocer un poco más de este estilo de vida y de todo lo que podemos encontrar justamente en la lechería en donde trabaja. ¡Pegue, pega, 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 pega! ¡Pengue, pengue, pengue, pengue! ¡Coqueta, coqueta, coqueta! Aquí en la lechería se la pasa horas y horas, haciendo una y otra cosa propias del trabajo en la finca. Daniel Jiménez, a sus 31 años, dice ser feliz aquí en su lechería. La vida le dio la oportunidad de trabajo y él la disfruta más que nadie. Así lo encontramos metido de lleno en sus quehaceres matutinos. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estábamos para cumplir su solicitud de llegar a su pueblo para ver lo que hace y cumplir el reto de ordeñar una vaca al estilo tradicional, a pura mano. Yo tengo metido esto en la lechería con vacas dos años y medio. Anteriormente habíamos tenido una chancherita. ¡Cuidado, que está cabeceando esto! No, no, no voy para abajo, me tienen que apañar. ¿Una chancherita y qué? Y, digamos, era una chancherita y después nos metimos con vacas y, digamos, por decirlo así, tengo dos años y medio. ¿Y antes de eso no sabía nada usted de vacas? No, no, absolutamente nada. Nada más, digamos, mi padre nos traía aquí desde pequeños, pero con lo que le llaman a pasear, tenemos unas amistades ahí y nada más las vacaciones y para de contar. ¿Usted con tan poco tiempo de estar en esto, cómo hace usted si tiene que, si pare una vaca y tiene que ayudarlo? Ya, y mi suegro y mucha gente de aquí me ha enseñado, digamos... Usted ya sabe, usted puede manejar todo aquí. Sí, nada más que, digamos, si para una vaca tengo que conseguir un banco, un balde o algo, me las ingenio para llegarle y asistir el parto de la vaca, pero... O sea, la estatura no ha sido un impedimento, puede ser... Absolutamente para nada, que sí me cuesta, sí me cuesta, pero algo tengo que hacer como le llegarle. ¿Y qué es lo que más le cuesta por la estatura? Bueno, digamos, como palpar una vaca, ya sea por el tamaño, que la parte de la vaca está muy arriba y mis brazos son muy cortos, a eso me cuesta más. Daniel tiene una familia bien formada, su esposa, Joyling, y su hijo Isaac, son sus cómplices en todo lo que hace. Van de la mano en cada proyecto que se emprenda y hasta hoy todo ha sido éxito para ellos. Desde que nosotros nos conocimos, él empezó a venir, venía cada 15, cada mes, hasta que nos casamos, entonces ya ahora sí. Es el segundo, nosotros tuvimos otro, ya este año cumpliría cinco años, nada más que él murió cuando... Él nació y vivió dos meses y después tuvo complicaciones médicas. Aquí en la casa, se entretiene conversando con su esposa y si queda tiempo, le entra a una mejenga también, porque en la lechería, el trabajo se realiza en la madrugada y le da tiempo de robarle unas horitas al día. Eso sí, cuando llega la hora de entrarle al trabajo, no se puede decir que no, porque las vacas no esperan. Sí, digamos, yo me levanto a las dos y media de la mañana para estar ordenando aquí a las tres y media, ya regreso a la casa, ya me tiene el desayuno y descanso un ratito, vengo a trabajar, al mediodía regreso a almorzar para estar ordeñando a las dos y media de la tarde. Mi esposa, cuando puede, bueno, ahora es porque está el gordo pequeño, pero digamos, ella igual, era una pieza fundamental, que aquí conmigo ella ordeñaba, mientras que yo me iba a hacer las labores del campo, a trabajar. De las tareas que se hacen aquí, Daniel, ¿cuál es lo que usted considera más aburrida, la más feilla? La más feilla para mí es cuando tengo que ir a trabajar el campo, a foliar, echar el abono, ¿cómo se llama? Los repasos, que es ponerse una bomba, entonces debe ser una bomba que pesa 25 kilos. ¿Es pesada? Sí, y yo lo grande que soy, entonces ya en primer paso, ¿cómo se llama? Yo... Me botaron en entrevista, vamos, de nuevo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo cuesta? Bueno, oye, usted me hizo ahí como que una invitación, ahí en el video que mandó, y que la ordeñaba, y que no sé qué, y no sé cuánto, pero yo veo que usted ordeña con máquina. No, 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 también se ordeña a mano, ¿por qué no? ¿Quién dijo miedo? No, 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 vamos a ver si... ¿Se la sabe? Es bueno, ordeñando. Algo le hago, vamos a ver cómo nos va. Mira que en eso sí me la juego, yo no tengo problemas. Ajá, será, será que sí, sí pegue tú o tú conmigo, como dice. Vamos a ver, vamos a ver qué le hacemos. Digo, se manda. Dejamos la entrevista allí para regresar de nuevo a casa. Allí nos contó que en su etapa infantil y juvenil le metió duro a la música, y aunque nos mostró fotografías, para muestra, un botón. Daniel, ¿cómo nos ha hecho reír usted con todo lo que dice? Es que es tan original, y eso se agradece muchísimo, y bueno, esa botada que le dio la vaca, qué susto, yo pensaba que era broma. Sí, no, estamos con las dos todavía con los ojos llorosos de reírnos, no por lo de la vaca jamás de la vida, no porque lo haya botado, sino porque tiene usted un sentido del humor que contagia. Me encantó cuando dijo que cuando tiene que ir, no recuerdo cómo se llama, bueno. La bomba de gaso. Pero dice, yo como soy tan grande, y eso pesa 25 kilos, y yo digo, qué lindo, ¿verdad? Uno tiene que reírse de alguna manera de uno, de las cosas buenas, de las cosas malas, porque si no, de verdad, a veces nos victimizamos y de que yo... Imagínese usted, ay, es que yo soy tan pequeñita. No, hombre, ¿qué importa? Es usted un hombre ejemplar, trabajador, buen papá, buen esposo, y por eso su historia teníamos que compartirla también con todos nuestros televidentes. Yo me sentí más que identificada con eso de que tiene que andar con un banquito para ciertas cosas. Haciendo yo en mi casa, cuando ocupo platos que están arriba, va el banquito. Nati, para el carro, tiene banquito para todo. Para todo, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, ¿quién dice que no se puede? Felicidades por esa actitud tan linda y por todas las labores que desarrolla Daniel. Bueno, y así nos despedimos esta noche. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por hacer de nuestra noche una noche especial. Y les recordamos que mañana a partir de las nueve vamos a tener nuevamente un programa más con bellísimas historias. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.